¿Qué hago yo? Yo le voy a enseñar es la realidad cruda cuando le tenga a su hijo capturado aquí entre las rejas y le diga a la mamá y el papá lastimosamente su hijo es un delincuente, un bandido, va para la cárcel y su hijo lastimosamente lo tiene que ir a visitar todos los días allá en Camilo. Una gran preocupación invade a los magangueleños por estos días y es que la ola de atraco que se viene presentando en la ciudad por parte de delincuentes quienes con armas de fuego o cortupunzantes despojan a sus víctimas de sus pertenencias parece que fuese en aumento. Sin embargo, Noticiero CMG en entrevista con Gerardo Hernández Patiño, capitán de la estación de policía de Magangue le hizo saber la preocupación que existe en la comunidad por lo cual aseguró que en la ciudad se están haciendo una labor fuerte en función al control de los delincuentes. Hay mucha gente preocupada, sí, hay mucha gente preocupada porque lastimosamente el índice delincuencial se ve pero yo hay, bueno, ese es el primer punto, la falta de valores. Hay otro punto que me preocupa muchísimo más que es ese, es la apatía que la comunidad en algunos casos le está mostrando al delincuente, es la forma tan, 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 o sea, de falta de compañerismo no con nosotros mismos porque aquí a la estación de policía no me vienen a robar a mí, con el mismo vecino la gente simplemente llega, tranca su puerta y no le importa lo que le pasa al vecino hay casos que nosotros hemos escuchado el otro día que llegamos a un hurto no, yo sí vi a alguien sospechoso pero la gente es apática en muchísimas cosas yo le he dicho a muchos líderes comunitarios en el programa Cheverísima Estéreo en varias informaciones que he dado, invítenme por favor, invítenme porque la seguridad aunque me pagan a mí, gracias a mi Dios, mensualmente y es mi función y juré ante el Estado, ante Dios y ante mi Policía Nacional que ese tiene que ser mi trabajo pero la seguridad es de los dos, eso es como la educación, la educación no es solamente del docente la educación es casi un 60% del padre de familia y el resto de la institución educativa si la comunidad o el barrio no me ayuda a liderar una campaña contra los delincuentes y solamente se limita a decir patrullen más añadió que durante los últimos días han sido cobijados por medida de aseguramiento varios de estos sujetos que han sido capturados en diferentes barrios de la ciudad añadiendo además que la información de la comunidad ha sido valiosa en estos casos por otra parte, realizó un llamado a los padres de familia para que estén más pendientes de las actividades que realizan sus hijos y de los objetos que estos llevan a casa pues la gran mayoría de menores capturados tienen un rango de edades que oscila entre los 16 y 20 años yo necesito que la comunidad que sabe quién es su vecino la comunidad que sabe cuál es el menor de edad que está consumiendo vicio la comunidad que sabe quién es el que está atracando, que llega todos los días la comunidad que llega, que ese pelado que no hace nada que toda la semana se la pasa, mejor dicho, en su puerta sentado y que sale los fines de semana en una moto con otro ojirrayado más malo que él y llegan al otro día haciendo parranda todos los fines de semana con relojes tienen mejores zapatos y cualquiera mejor vestimiento y se la pasa tomando ese muchacho no le están llegando familias en acción y subsidios del gobierno está atracando y está robando pero quién sabe más lo que pasa en la casa que uno mismo así mismo yo le digo a la comunidad quién sabe más lo que pasa en cada barrio que la misma comunidad por último envió un mensaje fuerte a los delincuentes quienes deben atenerse a todo el peso de la ley que caiga sobre ellos el día de ayer, en un solo día capturamos a cuatro personas tenemos un promedio de ocho a diez capturas de las cuales en este momento nuestra política es buscar y pelear con las autoridades competentes, en este caso la fiscalía es el método de judicializar fuertemente y con medida de aseguramiento inmediatamente esto no es compañitos de agua tibia ni estar de la mejor o menor forma posible que papito eso no se vuelva a hacer da papaya y da la forma legal de judicializarlo y la forma de solicitarle a la fiscalía la medida de aseguramiento y vas para la cárcel eso es de ahí, eso no es que purecito haya ya y no lo vuelva a hacer no, la meta es darle su boleto pago al centro de reclusión para que sepa quieres portarte como un delincuente te van a tratar con un delincuente quieres portarte como un delincuente vas a estar rodeado de delincuentes para que sepan que un delincuente que se porta con delincuente lo tratan como delincuente como antisocial y para eso están distribuidos y para eso se limita el derecho a la libertad y la libre locomoción en un centro carcelario el delincuente ¡Gracias!